¿Está satisfecho con el trabajo legislativo realizado por su Gobierno en esta legislatura? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Fuentes, estoy razonablemente satisfecho de ese trabajo, pero estoy todavía más agradecido a la colaboración que todos los grupos han dispensado para culminar ese trabajo y, como es lógico, especialmente aquellos grupos como el suyo, que en todo momento han estado ahí con su voto afirmativo o con su abstención para que los proyectos se convirtieran en ley. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, mire, desde que se ha iniciado este último periodo de sesiones estamos viendo un sorprendente fervor legislativo por parte de su Ejecutivo. Nada más y nada menos que ocho proyectos de ley que nos han entregado en los últimos meses. Y desde esta tribuna usted nos ha instado en numerables ocasiones a todos los portavoces que estamos aquí a que trabajásemos mucho más. Pero la realidad es que ha sido usted el que ha trabajado poco. Usted y su grupo son los que menos han trabajado, porque como un mal estudiante ha dejado para el último momento, para el último día, todo el trabajo. Mire, señor Herrera, durante esta legislatura, estas Cortes se han tramitado un total de 17 proyectos de ley. Si descontamos los proyectos de presupuestos, los de medidas tributarias, que le recuerdo, están obligados a traer, incluso el de próximo año, este Parlamento ha aprobado, a propuesta de su Gobierno, un total de 11 leyes en tres años y medio. Y ahora, y repito, como un mal estudiante, presentan ocho proyectos de ley prácticamente al final de la legislatura. Diría sé que casi casi para cumplir el expediente. Mire, su indolencia y su pasotismo han sido la tónica general de su Gobierno durante esta legislatura. Y ahora intenta camuflar esa evidente falta de trabajo de su Ejecutivo y de falta de responsabilidad con muchos papeles. Nos han llenado a todos los grupos de muchos papeles, pero con muy poca sustancia en esos papeles. De todos esos proyectos, lo que se concluye es que ustedes han estado viviendo estos últimos tres años y medio del postureo. El señor Herrera, empujados por ese impulso de los cinco procuradores de ciudadanos, como le voy a demostrar. Así ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto para la dinamización empresarial, que, como usted recordará, fue incluido en nuestro acuerdo de investidura. O con su asignatura pendiente, señor Herrera, la regeneración democrática con el estatuto del alto cargo o la ley de protección a los informantes por delitos de corrupción, impulsados ambos también en el acuerdo de investidura por nuestro grupo, por ciudadanos. Y no nos vamos a olvidar del intento de parchear otro de los fracasos de su Ejecutivo, con varios proyectos de ley que ha traído aquí, la ley de ordenación del territorio rural. No pueden ocultar que este proyecto les ha venido muy grande, porque estoy seguro que nunca han creído en él, como nunca han creído en el medio rural de Castilla y León. Han sido incapaces ustedes de reunir un consenso necesario para sacar adelante la modernización de los servicios públicos rurales en nuestra comunidad. Y, como le decía, señor Herrera, el horizonte legislativo que se nos avecina confirma su desorganización interna y su desgana por mejorar nuestra comunidad. No hay más que ver lo que nos han remitido a nuestros grupos parlamentarios. Su propuesta para el transporte de viajeros por carretera es un proyecto obsoleto, caduco y sin encaje en el futuro de nuestra comunidad, muerto incluso antes de llegar a ser aprobado. Es un papel mojado, señor Herrera. No va a servir absolutamente para nada. O el impuesto a Garoña, que llega con un acuerdo récord, con un consenso récord de toda esta Cámara, de cero procuradores, únicamente con sus 42, y alguna extensión que conseguirán reuniéndose con la extrema izquierda mañana. Ya lo verán. Y dice mucho de su desidia y de su desinterés la tardanza que ha tenido aquí para traernos la ley del deporte o la medida de materias de conciliación o de brecha salarial. Y para una ley que llega con el consenso de toda la oposición, incluso con su propia abstención, ustedes están haciendo un uso torticero del reglamento de estas Cortes para intentar silenciarla. Resulta absolutamente denigrante, señor presidente, el poco respeto que su Gobierno y que su grupo parlamentario le tienen a estas Cortes. Y ustedes no tienen ninguna excusa, porque su grupo parlamentario, parlamentario de 42 procuradores, y toda la maquinaria de su Ejecutivo han permanecido parados, han permanecido estancados e inútiles durante casi toda esta legislatura. Nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, le ha tendido la mano, siempre que de seguir mejorando Castilla y León, hemos estado hablando en estas Cortes. Pero, a tenor de su pobre, de su paupérrimo trabajo, es una pena que, por su parte, no lo hayan aprovechado. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Fuentes, el número de iniciativas legislativas impulsadas por la Junta y en buena medida culminadas por las Cortes en esta legislatura es bastante similar al de anteriores legislaturas, aunque también hay que tener en cuenta el cambio de muchas circunstancias, de muchas circunstancias políticas que, entre comillas, encarecen, incluso desde el punto de vista del trabajo parlamentario y del trabajo político, la negociación y el impulso. No es lo mismo contar con una mayoría absoluta que teóricamente garantiza que los proyectos van a prosperar, a pesar de lo cual yo he de recordarle que en la pasada legislatura con esa mayoría absoluta logramos consensuar, logramos pactar, no estaba su señoría aquí, nadie es perfecto, pero logramos pactar, especialmente con el Partido Socialista, una tercera parte de las iniciativas legislativas que la situación actual que su señoría bien conoce. Mire, hasta la fecha de hoy estas Cortes han aprobado 20 nuevas leyes en esta legislatura con la que, presumiblemente, se apruebe mañana serán 21 leyes. Además, la Junta de Castilla y León ha remitido a las Cortes 10 proyectos de ley actualmente en tramitación. Y es verdad que la situación de esos proyectos es distinta según los proyectos. Hay alguno que entró aquí hace más de dos años y donde, desgraciadamente, no ha habido posibilidad, a pesar incluso de los pactos contraídos con todos los grupos parlamentarios, de que continuáramos desarrollando el despliegue del mapa de las unidades básicas del territorio rural. Ese es uno. Pero hay otras que están saliendo adelante. Vuelvo a repetirle. Dentro de esos 10 proyectos de ley, uno, mañana, le guste a su señoría o no, se va a convertir, presumiblemente, en una nueva ley de la propia comunidad. Pero es que, además, la Junta aprobó un decreto legislativo siguiendo el mandato de las Cortes, el texto refundido de Ley de Prevención Ambiental y aprobó también cinco decretos leyes que envió para su convalidación y, en efecto, así se produjo también con el apoyo de su señoría a lo largo de la legislatura. Pero, mire, me habla de desidia, me habla de falta de trabajo, pero es que no podemos olvidar desde el punto de vista de la responsabilidad y del cumplimiento cada cual de su papel que la desiderata de la desidia y de la falta de compromiso y de la falta de trabajo se ha producido con lo que también fue una obligación de la Junta de Castilla y León. Ustedes se la impusieron. Usted sabrá y recordará que yo lo ofrecí en la investidura y que lo firmamos también en aquel pacto en el año 2015 una reforma muy profunda del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Nos pusimos a trabajar, no, señor Fuentes, esto es muy importante que lo tenga en cuenta su señoría, porque, claro, usted no puede acusar al Ejecutivo de desidia o de falta de trabajo cuando esto es flagrante. Es que ustedes nos pidieron al Gobierno que enviáramos un borrador de la reforma, de las tres partes de la reforma. Ese borrador existe, está en estas Cortes desde enero del año 2016 y gracias también a la colaboración de su señoría ese borrador no ha salido adelante y hemos tenido eso sí que pactar a través de otro tipo de leyes e incorporar algunas de las medidas que allí proponía, pero que allí proponía la Junta. Y ahora me viene, yo no sé si ya, dando por finalizada con carácter anticipado a la legislatura, no tiene usted muchas ganas de trabajar más, se está dedicando usted ya, pues lógicamente, a ponerse el buzo electoral, me viene y me dice con esas contradicciones que tanto me han encantado a lo largo de estos tres años que le estamos mandando papeles sin sustancia, papeles mojados, con muy poca sustancia. Bueno, si no tienen sustancia los proyectos de ley que mandan las Cortes, ¿por qué proyecto tras proyecto su señoría está pidiendo prórrogas para el plazo de presentación de enmiendas? Es una contradicción en todo su señoría, en todo su señoría. Luego, mire, mire, no, no, de verdad, no de elecciones, no de elecciones de eso y por el contrario, aplíquese, quedan por delante cuatro meses de trabajo. Estoy convencido que vamos a poder sacar muchos de esos proyectos de ley, hablamos ya de ocho, porque uno, desgraciadamente, no tiene aspecto de que vaya a salir, además necesita una mayoría cualificada que no creo que podamos conseguir, otro va a salir mañana, quedan ocho proyectos de ley. Yo confío y confío porque el precedente es muy bueno y vuelvo y termino por donde empecé, porque si la Junta está razonablemente satisfecha, lo que está es muy agradecida al trabajo legislativo de todos los grupos y especialmente a ciudadanos. Con ciudadanos hemos logrado sacar adelante muchas leyes, entre ellos los presupuestos de los tres ejercicios anteriores y ese ha sido una gran contribución al futuro de la comunidad. Muchas gracias.